El siguiente defecto que utilizamos al hablar algunas veces es la famosa voz rasposa. Este tipo de forma de colocar la voz es más común entre los hombres y se caracteriza por sonar básicamente aquí en la garganta. Un error muy común entre los hombres es que quieren hacer la voz más grave y equivocadamente lo que hacen es bajar y mandar el sonido a la garganta. Lo que ocasiona que empiezan a raspar este tipo de sonido acaba siendo muy dañino para tus cuerdas vocales y debes evitarlo a toda costa. ¿Cómo te das cuenta que estás hablando? Simplemente de manera oral, de manera auditiva, el sonido está ahogado aquí. Si te fijas, suena rasposo, se siente, lo puedes percibir. Y por otro lado, más evidente, sientes un cansancio, un dolor y una resequedad. Pero muchos hombres, aunque pareciera muy obvio, no se dan cuenta y se la pasan hablando así. Incluso señores de edad muy avanzada los escuchas hablar y el sonido, ¿cómo puede seguir hablando si el señor ya tiene la voz hecha a pedazos? Entonces, este tipo de sonido, obviamente, si para algún personaje en un doblaje, en una caracterización, necesitas recrear ese tipo de sonido, lo puedes hacer sin lastimarte y además de manera limitada. Porque si lo haces apoyando y sintiendo aquí la presión, te vas a lastimar. Entonces, cuida mucho de que tu voz no raspe, que no se sienta que la vas arrastrando. Si tienes dudas, si tu voz raspa o no, graba, por favor, un video y envíamelo. Entonces, ¿cómo resuelves esta situación? Nuevamente, con nuestros ejercicios. Finalmente, todos nuestros problemas y defectos al hablar se van a resolver, uno, con la correcta respiración y dos, con la correcta afonación, con la correcta colocación del sonido. Entonces, es muy fácil, una vez que tienes las herramientas, que además ya las tienes, la forma correcta de respirar, los sonidos de resonadores, y los sonidos de vibración. Entonces, cada vez que sientas que estás hablando equivocadamente o que estás lastimándote, piensa a ver cuál de los defectos de la voz me está causando problemas. Estoy sonando rasposo, nasal, susurrante, etcétera, etcétera. Vamos a ver todavía algunos más. Pero bueno, finalmente lo que tienes que hacer y el objetivo de este módulo es que identifiques los principales defectos de la voz. Así que si tu voz raspa o te han dicho que raspa, ya sabes la razón. Estás apretando aquí, estás colocando la voz acá de esta manera y te vas a lastimar. Incluso puedes practicar escuchando las personas con las que convives diariamente si su sonido raspa. Entonces, de esa manera puedes entrenar tu oído para que logres identificar con mayor claridad cuando una voz suena rasposa.